Alguien que teme a Elohim porque ha dado su corazón entero, no la mitad, no tres cuartas partes, no, 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 todo el corazón entero a Hashem Yahweh, su pensamiento está gobernado y sumiso a la voluntad de Yahshua HaMashiach. Y entonces, escuchen bien la administración, ese es el que le entiende a la Torah, comprende la Torah, el que no rinde su corazón a Yahshua y todo el tiempo está pensando cosas todavía carnales, no va a tener que, dilo en hebreo, no va a tener comprensión, no va a entender la Torah, no va a entender nada. Por eso el mundo entero, o casi el mundo entero, porque somos un remanente de la casa de Israel y otro remanente de la casa de Judá que ya está llegando, alabado y Yahshua HaMashiach, a nivel mundial, comprende la Torah. Y en esta quejila y en todas las del mundo, aunque el pastor sea un santo, el moret de la Torah sea un santo, estoy hablando de todas las quejilas a nivel mundial, va a haber trigo y cizaña siempre, porque lo dice Yahshua HaMashiach. Y va a haber gente que comprende su Torah y que dice, no, yo no quiero pecar, pero va a haber gente carnal que se va a ir al mismo infierno, no sea que tú seas paja, conviértete en trigo para que el Eterno nos guarde en su granero. Así que la gente no comprende la Torah, por eso, si uno teme a Elohim, comprende uno a Elohim, entonces uno no peca, se guarda uno de pecar. ¿Por qué a la gente tanto? Este lugar, así como lo ves hermano, ha recibido miles y miles y miles de gentes, así como tú lo ves, se tendrían que tener como unos 75 lugares del mismo tamaño de toda la gente, o tal vez más, a lo mejor me quedé corto, de toda la gente que ha venido y se ha ido, que ha venido y se ha ido. Porque no comprenden la Torah, porque no quieren, quieren seguir con su pecado asqueroso, son carnales, les gusta la exhibición, les atrae el sexo, la lujuria, la lascivia, les atrae el alcohol, les atrae la tracalería, el robo, la mentira, le creen más a Hasatán que a Elohim Yahweh. Este lugar se podía llenar mínimo unas 75 veces, tendríamos que tener un espacio gigantesco de todas las almas que han llegado. Nada más en las últimas tres semanas, yo he estado ministrando decenas y decenas y decenas de personas, ¿dónde están? No vienen. ¿Sabías que me han buscado en mi casa, hermano, precioso, precioso en el eterno, porque les han secuestrado a sus familiares? Y han llegado a la casa, oigan, nos recomendaron con usted, sí, ¿qué desean? Díjese que secuestraron a mi familiar y me dijeron que usted ora y dice, voy a orar y oro con fe. Padre, Padre, en tu inmensa rajamín, que liberen a ese secuestrado. Lo que te estoy diciendo es verdad. Y han liberado a gente que ha sido secuestrada. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están? No están. Son malagradecidos. Y llegan o me hablan por teléfono, puede usted venir a mi casa, porque ya no aguanto tantas cosas que me están pasando. Yo voy a una iglesia cristiana, pero me están pasando muchas cosas. Venga usted, por favor, a orar a mi casa. Voy a sus casas. Les ministro la verdad. ¿Dónde están? No vienen. No quieren un compromiso. Se les resuelve el problema, fíjate, de un secuestrado. Que pedían, por ejemplo, tres millones de pesos en dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No están? La gente es malagradecida con Yahshua. Él es bueno. Pero Él ya viene. Él ya viene. Bendito es su nombre. Ahora, más nos vale a todos aquí guardar la santidad. Yo voy a seguir trabajando hasta que el Eterno me preste la vida o me rescate, me guarde de la ira. Sin embargo, yo te voy a ser honesto. A veces yo le digo al Padre Eterno, Padre, me están hablando de esta casa. Yo voy a ir porque yo quiero cumplir, yo quiero agradarte. Pero te voy a ser franco, Padre. Yo no sé, es lo más probable que vayan a ser malagradecidos contigo. Pero yo voy a cumplir con la gran comisión que tú me has encomendado. Valga la redundancia. Y voy oro. Cantidad de gente libertada de demonios, hermanos. ¿Dónde están? Gente sanada por milagros. ¿Dónde están? No están. Somos un remanente. Nada más nos vamos. Barujasen. Y más te vale a ti y más me vale a mí guardarnos en santidad. Ahora, usando el conocimiento entonces adquirido de la Torah, uno concluye que el Todopoderoso merece todo. Si yo estudio la Torah y comprendo que Él es Todopoderoso, entonces Él merece todo. Merece que yo me anote para venir a barrer. Tú que ya tienes más de tres meses aquí, que no has asomado la cara en la oficina pastoral. Porque siempre es el mismo grupo, los que vienen a barrer y los que vienen a etc. Entonces, se tienen que anotar más porque somos una quejilá. Está demostrado que generalmente de una quejilá solamente trabaja el 10% de los congregantes y los demás. ¿Quién va a recibir galardones? ¿Quién siquiera será salvo? Pongan mucha atención a lo que voy a ministrar. Las personas que idolatran lo del mundo, sexo, cosas materiales, X, carros, etc. Todo lo que idolatra la gente del mundo, eso fue creado en seis días. Lo dice la Torah. ¿Fue creado en cuantos días? En seis días. Ahora, fíjate muy bien. Tierras, tanto que te peleas por ese terreno, déjalo ya a tus hermanos, déjalo. Casas, coches, todo eso fue creado en seis días de la creación. Valga la redundancia. Pero el que valora la Torah, valora lo que fue dado en cuarenta días en el monte Sinaí. La Torah de Hashem. Fíjate muy bien. Pero no fue, dije que fue dada en cuarenta días. Pero es eterna. Baruj Hashem. Entonces, el mundano nunca va a entender, no va a comprender, porque no tiene temor de lo jim. Él va a seguir queriendo tener sexo con una, sexo con otra. O al revés, sexo con uno, sexo con otro. Alcohol, adquirir bienes materiales, etc. Pero le interesa solamente lo que fue creado en seis días. Por eso dije que íbamos a entrar a profundidades de la Torah. Pero tú que amas la Torah, hermano, hermana, para los que aman la Torah de Yahweh. Tú amas lo que fue dado en cuarenta días, pero que es eterna. Aleluya. Entonces, tenemos otro pensamiento mucho, muy diferente. Mucho, muy diferente. Los que amamos al Eterno, nuestro pensamiento lo controla Yahshua. El pensamiento de otra persona, que quiere sentirse muy, muy orgulloso, etc. Lo controla Hasatán. Tú valoras lo que fue dado en cuarenta días, pero que es eterno. Y los demás quieren agarrar lo que fue creado en seis días. ¿Quién la entendió? ¿Cuántos la entendieron? Ahí se ve entonces, cuando una persona está danzando, se le puede notar su forma de danzar. Si está adorando lo que fue creado en seis días, y no crees que soy tonto. Barujasen, gloria al Eterno. Y aquella persona que danza por gozo al Eterno, con espiritualidad, y entonces está alabando al Eterno, valga la redundancia, y valorando lo que fue dado, dado, en cuarenta días, pero que es eterno. Por eso el carnal tiene que buscar al espiritual si quiere crecer. Si no, entonces va a seguir buscando los mismos discermanitos del diablo, para seguirse llenando de veneno y de excremento su cabeza. Perdóname la expresión, pero todo eso está en la Biblia. Tenemos que llenarnos de los mismos discos de Hashem Yahweh. Aleluya, porque el tiempo está cerca. Así está de cerca, mis amados. Así está de cerca. Ahora, ¿qué necesitamos? Número uno, adquirir conocimiento de la Torah. Y número dos, comprensión de la Torah, que es muy diferente, mi amado, es muy diferente. Muchos lo conocen, muchos conocen la Torah, pero no temen a Elohim. Te pueden recitar, si quieres, por así decirlo, los salmos, y eso es parte de la Torah, porque es instrucción de Elohim para su pueblo. Pero no lo practican. Por eso yo decía hace rato, me apresuré, me apresuré, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Se lo pueden saber de memoria. Se lo saben de memoria, pero no lo comprenden, y por lo tanto, como no lo comprenden, no lo llevan a la práctica. La Torah, recuerda, es eterna. Entonces, a ver, vamos armando el tema, mis amados. Fíjense muy bien. El que gobierna el pensamiento debe ser Yahshua, porque él es eterno. Entonces, mi pensamiento lo gobierna Yahshua. Mis manos, mis ojos, mis pies, hacen lo que quiere Yahshua. Y si gobierna el eterno, así como tú le mencionas, el eterno, así es, es el eterno. Bendito sea su nombre. Entonces, tú tienes vida eterna. Pero el que dice que Yahshua es su Adón, su Señor, su Adonai, dice que es su Señor, pero se sabe las cosas de memoria, pero con su pensamiento, con sus ojos, sus manos, sus pies, hace lo que le agrada a Hasatán, a Satanás, entonces, ese no tiene vida eterna, porque no tiene a Yahshua. Y es muy común encontrar en el mundo evangélico, que me han dicho cantidad de cristianos, me dicen, no, 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 usted está mal. A mí me enseñaron, salvo siempre salvo. Pues, salvo de qué, como detergente será, pero salvo siempre salvo, eso no existe, mi amado. Entonces, tienes que obedecer a Yahshua, a Yahshua HaMashiach. Entonces, vayan entendiendo, hermanos preciosos, no quiero confundirlos. Así como el judío ortodoxo, se pone los mitbots, Shel Rosh, en la cabeza, y para la fuerza, para el actuar, que haga tu mano lo que te dicte tu pensamiento, pero tiene que ser Yahshua. ¿Cuánto más nosotros tenemos a Yahshua? Tenemos a Yahshua en nuestro corazón. Todos nuestros actos deben de ser dirigidos por Yahshua. Piensa, ¿tienes vida eterna? No contestes. ¿Tienes vida eterna? No contestes nada más, soy salvo por la sangre del Mesías. Sí, pero hay que obedecerle. Él lo dice en la Biblia. Somos salvos por la sangre bendita del Mesías. Yahshua, claro que sí. Pero tenemos que obedecerle. Porque si alguien dice con su bocota, que es salvo por la sangre bendita del Mesías, y hace todo lo que le ordena a Hazatán, ese está perdido, no tiene vida eterna, está perdido. Se va a ir al mismo infierno, hermano. Y el antimachíaje está por asomar la cabeza. Para los no salvos, número uno, todo lo que haya dicho y hecho una persona será expuesto ante ella. Todo lo que haya dicho una persona y hecho una persona será expuesto ante ella. Tarde o temprano llegará el día de la vergüenza eterna. Ahorita se burlan de ti, que les ministras la Torah, que les ministras la santidad, que les ministras el verdadero día de Yahshua, Hamashé, el Shabbat. Se burlan de ti, no hay problema. Aparentemente no hay problema, ¿verdad? Pero todo lo que haya dicho una persona está siendo grabado. Esto está siendo grabado, pero no nada más acá en el cielo. Y algún día a ti, que estás de rebelde, te va a demandar este mensaje, el Eterno. Porque no es mi palabra, es su palabra. Alabado Yahshua, Hamashé. Entonces, todo lo que haya dicho y hecho una persona será expuesto ante ella. Para nuestros hermanos que no han oído esta ministración, vamos al Salmo 50, Salmo 50, verso 21. Yahshua, Hamashé, tiene paciencia, pero esa paciencia ya se está terminando, hermanos, porque ya viene la ira. Ahora, Salmo 50, verso 21, lo hemos ministrado muchas veces, pero vamos a ministrar una vez más. ¿Quién tiene Salmo 50, verso 21? Estas cosas hiciste y yo he callado, está hablando Yahshua. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todo lo que hayas dicho y todo lo que hayas hecho para los no salvos, todo va a ser expuesto como una película. Y cuando te estabas revolcando con esa mujer o con ese hombre o estabas tomando un dinero que no te correspondía, todo va a salir ahí ante el Rey de la Gloria, Yahshua, Hamashé.